La noche de este viernes 1 de septiembre, la escuadra de Bahía de Banderas, los Tritones Vallarta MFC, visitaron a Chihuahua FC en su casa, el estadio universitario, en las que fueron las acciones correspondientes a la jornada 4 del torneo de la Liga Premier de Fútbol. Ambos equipos iniciaron el encuentro cubriendo todos los sectores de la cancha en sus labores ofensivas y defensivas y analizándose, por lo que durante los primeros 45 minutos del partido no se hicieron daño y se fueron al descanso del mediotiempo con un marcador de cero por cero. Durante la segunda parte, los locales pudieron replantear sus estrategias para afrontar la segunda. Los de la frontera arrancaron con diversas acciones ofensivas, lo que les permitió conseguir la primera anotación de la noche ocho minutos después del silbatazo inicial, mientras que al 25 lograron hacer el segundo del partido, lo que generaba que siguieran ganándole a los Reyes del Mar 2 a 0, marcador con el que concluyó este duelo del primero y segundo lugar de la tabla general. Los Tritones con este resultado continúan dentro de los primeros lugares. El próximo compromiso de la Escuadra de la Bahía será en casa el 9 de septiembre, cuando reciban a Gavilanes de Matamoros FC en la fecha 5 del torneo. Para CPS Noticias, Fernanda Bojorquez.